16, zona B de la Primera Nacional, señoras y señores, como marca la historia vestido de verde, aquí está Ferrocarril Oeste. Recibido por su parcialidad, ubicada en la cabecera, misión. Y aquí vestido de negro, como es habitual, caminando, aparece el Deportivo Riestra. El equipo dirigido por Marchesi, encabezado por Milton Celis, su capitán, aquí aparece Riestra. Que tiene, decíamos, 18 puntos en el campeonato, dos unidades menos que Ferrocarril. Jugadores titulares y jugadores suplentes, hay en el círculo central del conjunto del Deportivo Riestra. Veremos si viene el envío largo, la orden del árbitro, señoras y señores, ya están cerrando la fecha 16 de la zona B de la Primera Nacional. Ferro y Riestra, el balón viene al medio para Pichi Herbes, el que la pide a la derecha es Campos, otra vez dominando Campos. Juega hacia atrás para Arena, que viene de convertir el otro día frente a Racing de Córdoba. El cambio de frente para Pablo Alvarado, viene abierto por izquierda a Lotina Rodríguez. Se va adelantando Alvarado, entre los centrales se ubica Machado, que hoy vuelve a la titularidad. Este es Nahuel Arena, pasó a grana por derecha, viene el envío largo. Vamos a tener esta tarde noche, ¿no? Ya noche, ya noche. Ya noche, ¿no? Sí, yo creo que vamos a tener hoy tres goles. ¡Uy, la pelota le quedó a Fernández, Fernández! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Riestra, a los cinco minutos, apenas comenzado el partido, el rebote, la mala salida de Ferro, le quedó a Fernández, la cruzó, nada que hacer para Hachfe. Gana Riestra, uno a cero, Ferro le va a reclamar en el comienzo de la jugada de una falta sobre Campos. Gana Riestra en caballito. Sí, ahí se produce el rebote. Seguramente Arena también piensa que pegó en la mano de Fernández cuando intenta rechazar el primer marcador central. Le queda servida, justa, con el tiempo necesario como para levantar la cabeza y cruzar. Lateral, juega rápido Grana, buena salida con Díaz, centro de Díaz, Palacios. ¡Gol! 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 De Ferro, que lo empata, 21-40 del primer tiempo, gol de Palacios. Te voy a decir una cosa, muy bien lo que hizo Grana en abrazar al chico que alcanza la pelota. Se apuró, jugó rápido Grana, de cabeza Palacio. El partido de la historia en caballito, ahora está 1-1. Podemos decir que es medio gol de la alcanza pelota, teniendo en cuenta lo atento que estuvo y lo muy vivo que estuvo también Grana. Cómo lo vio absolutamente a Díaz, yéndosele a la marca de Matei. Escuchado, Palacio, apertura para Campos. Allí va el bueno de Martín. Campos es zurdo, va a enganchar, se frena Campos, viene el centro pasado. ¡Bueno para Rodríguez! ¡Gol! 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 De ferro, de ferro de Martín Rodríguez. Qué buena pelota de Campos. Se metió por izquierda. Llegó el zurdo. Señoras y señores, en caballito. Lo da vuelta el equipo de Cordo. Lo perdió 1-0 frente a Riestra. Ahora lo gana 2-1, minuto 40 del primer tiempo. Ahora, ¿por qué se cierra Ramírez? ¿Por qué llega con tanta facilidad Morel a mitad de... La orden de Jiménez. Pasó a Villoldo. Al arco. ¡Gol! ¡Celis! ¡Gol! ¡Gol! De Riestra. Finalmente fue el capitán. Fue Milton, fue Celis. Antes del minuto 10 del segundo tiempo. Qué bien la metió abajo contra el caño izquierdo. Nada que hacer para Hachfe. Empata Riestra en caballito. Ahora, el partido está 2-2. Decíamos que era un tiro libre riesgoso. Fíjate. Pelota Arena y mirá la voz. Y atención que va Campos. Tardó en el pase si no se iba Campos. Otra vez le quedó Arena. ¿Qué enganche metió? ¡Aren! ¡Uh! Un golpe hubo. Arena. Yo no sé si no... A ver, es roja. Sí, sí. Y yo creo que es de roja porque va directamente a tumbarlo. Tiene la roja en la mano, Pablo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Por eso... Y con el brazo arriba, además. La primera reacción es el... ¡Uh! Sí, claro. Por supuesto. Antonini, ¿no? Sí, el número 7. Expulsado. Se queda con 10 Riestra. Regeneró situaciones de sumo riesgo a Morel. Contadas con los dedos de una mano. Tuvo acercamientos.